¿Renudar la grabación? Bien, entonces, para esta semana tenemos un trabajo que está establecido en el aula. Vamos a mirar el aula para partir siempre con el cronograma semanal. Voy a compartirles la pantalla ahora para que veamos en qué vamos a trabajar esta semana. Y evidentemente, ¿cierto? Vamos a retomar la discusión sobre las planificaciones. Entonces, aquí estamos. Yo les he dejado aquí abajo el cronograma de la semana. Estamos con dos clases sincrónicas, tanto hoy día como mañana. Hoy día lo que vamos a hacer es la socialización de la rúbrica de revisión de las planificaciones, que era algo que yo tendría que haber hecho con ustedes la semana pasada, pero que no tuvimos un encuentro. Y ustedes saben que para todos los profesores la semana novata, ¿cierto? No estaba planificada en el cronograma inicial con el que hicimos los sílabos. Por lo tanto, ahí a todos se nos produjo un desfase de una semana. Vamos a hacer una segunda revisión de la arquitectura de un objetivo de aprendizaje y tenemos ahí unos materiales. Además, vamos a trabajar hoy día con identificadores y facilitadores, o sea, perdón, facilitadores y obstaculizadores de la elaboración de una planificación, con una encuesta, con un formulario de Google, que yo necesito que ustedes contesten y que lo vamos a dejar para el final de la clase, porque para mí es súper importante recoger información más allá del producto planificación. Porque, claro, yo miro el producto planificación con una rúbrica, pero me pierdo, como no estoy con ustedes en el aula, ¿cierto? Me pierdo del proceso. Y hay cosas que me gustaría que ustedes me pudieran informar antes de que yo haga la evaluación. Y en esa evaluación está, por ejemplo, el tema del establecimiento de la meta de aprendizaje y la incorporación de lo actitudinal, que en esta vuelta yo no lo requerí, pero que, y no lo requerí conscientemente, porque es nuestro primer ejercicio, pero que tiene que ir incorporado ya en el segundo. Y mañana, que también tenemos una clase sincrónica, vamos a trabajar sobre, también sobre planificación, pero esta vez con la discusión sobre lo que implica una estructura canónica de clases, que es esta estructura, ¿cierto?, con un inicio, un desarrollo y un cierre, y qué elementos debieran estar, ¿cierto?, considerados en cada uno de esos tres momentos. Para el apoyo de las lecturas de esta semana, está este que yo ya subí acá, hay uno más que ustedes lo están viendo en mi pantalla, pero que no está habilitado para ustedes, sino que va a estar habilitado mañana, que se llama Estructura de una clase. Este que está acá es un documento, que si ustedes lo descargan, se van a dar cuenta que es un apunte que yo transcribí de un texto, que evidentemente, ¿cierto?, si ustedes no tienen acceso, porque está en la biblioteca, lo transcribí el semestre pasado, y que es un apunte muy relevante, que es acerca de los diversos contenidos curriculares, los contenidos de tipo declarativo, procedimental y actitudinal, que no es una lectura muy larga, pero que es un texto de referencia y que es uno de los insumos que va para el segundo control de lectura. Ah, a propósito, controles de lectura entregados, creo que el domingo o el sábado terminé de enviar los últimos controles de lectura, yo voy corrigiendo y voy enviando, entonces es probable que a algunos de ustedes les llegue, no sé, les haya llegado hace dos semanas, y a los últimos les llegó el domingo, en la madrugada del domingo. Y voy corrigiendo tal como aparecen en el aula, voy corrigiendo así el primero de mi aula y así sucesivamente. Tengo solo una estudiante sin nota en el control de lectura, que no sé si estará aquí, si todos han visto sus notas, hay una sola persona que quedó sin nota, y que yo puse un mensaje en el aula, lo tenía súper presente, entonces me olvido el nombre. Bueno, en un ratito más, a ver, voy a mirar si... No lo sé. ¿Tienes tu nota? ¿Aparece tu nota? Porque yo puse un mensaje. Lo que pasa es que tenía un archivo que era incompatible, hice todo lo posible, lo convertí, lo pegué, lo reacondicioné en un Word, pero la imagen se me desarticuló completa, el esquema. Y el esquema no tiene puntas, entonces no pude poner la nota. ¿Ya? Y puse ahí un mensaje, así póngase en contacto conmigo urgente. Todos los demás tienen nota. Debo decir que para hacer un primer control de lectura y con la complejidad que tenía el texto de Chemis, al que se le sumaba el de Stenhouse, y se le sumaba el de Sacristán, yo quedé en general bastante satisfecha con las notas. A algunos les puse comentarios en el cuadrito de abajo, a algunos no les puse nada, o les puse bien, porque en general cuando los indicadores estaban súper claritamente aplicados, no era necesario poner texto, pero en algunos otros casos quise hacer algunas precisiones conceptuales o cosas de ese estilo, y esos son los que tienen retroalimentación. ¿Ya? Esa nota, recuerden ustedes, que se suma a las notas de controles de lectura. Hoy día ya debiéramos programar el siguiente control de lectura, está en el aula, pero tengo que mirar si se nos viene muy encima con esta semana que no tuvimos, en el cual entrarían un par de textos más. Este, un documento que es del Ministerio de Educación acerca de planificaciones, y un texto más que es acerca de la estructura de las clases. Son los tres textos que considero siempre para el segundo control de lectura. ¿Ya? De todas maneras, como la entrega de controles de lectura se hace de manera asincrónica. Usted igual tiene la posibilidad de escribirme, de preguntarme, porque cuando yo estoy en la sala, en la sala de clase, no sé si ustedes se acuerdan de esa vida, en que estábamos en la sala de clase, ustedes reciben la prueba y inmediatamente la revisan. Ven mi puntaje e inmediatamente van con dudas. ¿Ya? Aquí, como es asincrónico, y a usted le llega, no sé, pues yo suelo corregir muy tarde en la noche y le va a llegar en la madrugada la nota, y no la va a ver hasta el otro día, siéntase en plena libertad si necesita que nos reunamos a discutir su calificación. ¿Ya? Bien, eso. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy día es pensar que esas planificaciones que ustedes estaban en pleno diseño la última vez que nos vimos, están ya entregadas o listas para entregar en este... Yo sé que hay algunos que me las mandaron por correo. ¿Ya? Tengo al menos tres planificaciones enviadas por correo y esas tres planificaciones enviadas por correo, una de ellas es la tuya, Carla. Carla, tú me la enviaste por correo, ¿cierto? Sí, profe. Te voy a pedir, Carla, que si la puedes, puedes dejar una copia en el aula también. Sí, sí. De hecho, con mi compañera ya le sumo. Excelente, Carla. Entonces, yo ahí les habilité una herramienta de estas de entrega de tareas para que suban las planificaciones. Entonces, si nos metemos aquí, vamos a ver que hay 11 planificaciones entregadas. Y de todas maneras, yo lo dejé abierto hasta mañana. Idealmente era hoy día, lo dejé abierto hasta mañana por si cualquier cosa. ¿Ya? Siempre yo considero que ya no... las voy a empezar a mirar recién el viernes, por lo tanto, ya el viernes, mañana ya necesito cerrar el proceso. Ahí están las planificaciones. Entonces, vuelvo aquí al aula y ¿profe? Dígame. Mañana sería como el de verdad el último plazo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? No, es que le iba a preguntar si es que no había la posibilidad de que, no sé, un día más, porque recién hoy va a compartir la rúbrica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sé... ¿El jueves? ¿El jueves? Sí. Sí, el jueves a las 20 horas lo puedo cerrar. ¿Ya? Ok. Perfecto. Muchas gracias. Si alguna de las personas que están acá que ya subió su planificación mira la rúbrica hoy día y quiere bajarla y hacer algún ajuste, lo puede hacer libremente. Recuerde usted que el proceso planificado, esto es un trabajo procesual. es un trabajo que uno nunca va a encontrar que su planificación está perfecta porque ni siquiera cuando ustedes trabajen, o sea, siempre las planificaciones van a estar sujetas a un montón de variables. Entre esas variables va a estar el formato. Yo ahora les di un formato que es el formato de planificación inversa que los obligaba a ustedes a mirar desde el final del proceso hacia atrás. En el colegio probablemente ustedes están viendo planificaciones que son al revés, que son desde las actividades hacia la planificación. Y yo les expliqué que iba a trabajar esta modalidad de planificación porque es una modalidad que está sugerida en el nuevo decreto de evaluación que es el decreto 67 que se propende a que los indicadores de evaluación determinen el diseño de las actividades para finalmente poder tener evidencia del aprendizaje. Entonces les voy a mostrar ahora es una rúbrica muy simple la que yo voy a usar en esta vuelta. Déjenme abrirla primero y luego les vuelvo a compartir la pantalla. Yo tengo muchísimas cosas abiertas entonces tengo que identificarla acá. aquí aquí está. Entonces se las voy a ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar entonces los indicadores de la rúbrica. entonces aquí voy a levantar la rúbrica voy a agrandar acá para que la puedan ver bien. Esta rúbrica está puesta con los niveles de desempeño de la evaluación docente son los mismos cuando un profesor se evalúa puede quedar en uno de estos cuatro niveles como profesor destacado como profesor competente como profesor básico y como profesor cierto en estado inicial. Entonces la rúbrica tiene uno dos tres cuatro criterios. El primer criterio tiene que ver con la organización de los objetivos de aprendizaje. Entonces en el nivel destacado está lo siguiente que se plantea una meta u objetivo de clase coherente con el OA de las bases curriculares que define de manera clara y precisa lo que cada estudiante debe alcanzar la meta de clase por eso es meta la meta es lo que está al final y hacia donde yo me dirijo tengo un comentario hola profesora eres tú ya quien me acaba de escribir recién sí ahora sí me acuerdo quién es eres tú ya después quédate al final de la clase por favor es que es un mensaje que me llegó por privado quédate al final de la clase y lo vemos continuo entonces está aquí la idea de que la meta es aquello que se quiere alcanzar y está dicho de manera clara y precisa que vi en algunas planificaciones que estuve mirando que la meta de la clase no había sido redactada como yo les pedí que la redactaran en esta vuelta es decir que tenían que buscar un verbo tenía que estar redactada a partir de un verbo en infinitivo y el verbo era el que determinaba el nivel taxonómico de la actividad ya ya les voy a mostrar nuevamente el tema de los niveles taxonómicos porque puede que ahí todavía tengan algunas algunas dudas luego el que se identificara claramente y esto estaba puesto en la guía el contenido de tipo conceptual procedimental el actitudinal yo no lo consideré en esta vuelta no sé si ustedes lo pusieron bien pero si no lo pusieron no lo voy a evaluar ya redactándolo adecuadamente luego que en la planificación los objetivos de la clase las actividades de enseñanza y aprendizaje y los criterios de evaluación estaban alineados curricularmente entre sí es decir si usted puso que esto quizás es lo que yo observé que más les estaba costando en la que estuve mirando y los que me mandaron para retroalimentar también que lo que yo vi que estaban los indicadores de evaluación acá arriba y luego empezaba el diseño de la clase el inicio el desarrollo y el cierre y la clase terminaba y se incorporaba un procedimiento evaluativo un ticket de salida una pregunta alguna actividad de naturaleza metacognitiva y terminaba la clase entonces cuando uno la volvía a mirar en contraste con los indicadores de evaluación que es lo que yo pude apreciar que había muchos indicadores arriba que no quedaban cubiertos con ninguna actividad y que en ese caso la sugerencia era vuelve a mirarlo y ve si necesitas todos estos indicadores para dar cuenta de tu meta de clase o ve si necesitas elaborar otro indicador porque el que estén ahí no quiere decir que son los únicos indicadores de evaluación que ustedes van a poder usar ustedes también pueden construir sus propios indicadores y una clase de 90 minutos puede tener dos indicadores de evaluación no necesitan tener seis entonces este indicador que está acá de este criterio quiere decir que todo este todo lo que usted propone está alineado curricularmente no tiene seis indicadores y después resulta que su actividad le permite recoger información con suerte de uno o dos luego organiza con coherencia interna total los contenidos referidos a conceptos habilidades y actitudes que aprenderán los estudiantes en clase es la organización interna planifica tiempos y procesos adecuados y suficientes para el logro del objetivo de la clase considerando un inicio un desarrollo de un tiempo eso es una estimación que yo hago a partir de la experiencia cuando yo le digo mire esto que usted está proponiendo no es para 90 minutos requiere dos clases es porque esto tiene que ver con la experiencia que uno tiene respecto del aula del trabajo en el aula o porque no hayan puesto esta estructura canónica que es inicio desarrollo y jefe ¿qué significa estructura canónica? significa que responde un canon un canon es un acuerdo es un acuerdo hay un acuerdo una convención de que las clases debieran estructurarse con un inicio un desarrollo y un cierre pero no es la única manera no es la única manera por ejemplo yo puedo partir una clase ¿cierto? presentando un caso y toda la clase ¿cierto? ustedes la van a tener para resolver el caso ¿ya? o puedo partir con una pregunta ¿ya? una pregunta generadora y toda la clase circula en torno a esa pregunta o sea hay otras lógicas de armar una clase pero en este caso para el sistema escolar se piensa en esta lógica de inicio desarrollo y cierre luego viene la preparación del proceso de enseñanza para el aprendizaje y aquí esto viene dado desde la especialidad ¿cierto? desde la disciplina que ustedes están estudiando para enseñar y dice aquí entonces propone actividades para el aprendizaje profundo explicitando procesos didácticos y metodologías activas que se adapten mejor a las motivaciones de los estudiantes o sea hay actividades que uno que no son hacer por hacer que no son actividades que quedan en el aire sino que están absolutamente destinadas al desarrollo de habilidades y contenidos que son los que está privilegiado en esta clase luego dice describe los recursos y medios didácticos requeridos para el desarrollo de las actividades no había que hacerlo si usted decía vamos a trabajar con una guía o vamos a ver un video no es necesario en esta vuelta que usted ponga el link al video o haga ¿cierto? la guía ¿cierto? solamente señalar los recursos y medios didácticos requeridos para el desarrollo de las actividades luego propone técnicas e instrumentos de evaluación que son desafiantes para el aprendizaje de los estudiantes y finalmente hay un un criterio que tiene que ver con lenguaje profesional que es que la presentación venga sin errores de redacción ortografía o digitación ¿ya? entonces esos son los indicadores que dan un total de 81 puntos ¿ya? si ustedes se fijan la escala es amplia es de 1 a 9 para que les dé un rango amplio de puntaje ese rango amplio de puntaje porque mientras menos puntos tiene una un instrumento ¿cierto? más difícil de alcanzar el 7 ¿ya? ¿qué es lo que hago yo? cuando yo les revise las planificaciones voy a hacer observaciones tanto en la planificación porque la planificación luego la vamos a ocupar de nuevo la vamos a intervenir ¿ya? es una segunda actividad que vamos a hacer vamos a intervenir la planificación y además les voy a entregar la rúbrica ¿cierto? con cada uno de los de los indicadores con su calificación entonces esta es la que vamos a ocupar ¿cuál es la fuente de esta rúbrica? esta no es una rúbrica que yo la haya diseñado ¿cierto? de la nada tiene como referencia las pautas de análisis de planificaciones que están aprobadas por el Ministerio de Educación ¿ya? en base a eso fue construida entonces esta yo se las voy a subir al aula que quería mostrárselas para subirla ¿tienen alguna duda respecto a esto? a la rúbrica lo único que usted no podría encontrar acá es lo actitudinal dice chuta eso yo no lo incorporé sí porque no lo alcanzamos a ver en detalle yo lo mencioné solamente y les mostré dónde estaban los actitudinales pero no me refería a eso ¿prefe? diga entonces podríamos hacerle alguna modificación al trabajo que ya enviamos ¿cierto? y se lo mandamos por el mismo espacio lo vuelven a subir ustedes pueden bajar su planificación ¿pueden hacer esto? sí parece que pueden no sé creo que hay como media hora de tiempo pero mientras no haya vencido el tiempo creo que se puede editar entonces lo que yo voy a hacer es editar inmediatamente el tiempo lo vamos a hacer aquí en vivo ¿ya? entonces la vamos a dejar mira mira lo que pasa con el aula que no me muestra que no hay ninguno esto es lo que hay que lidiar día a día con el aula las ocultas vamos a editar ajustes y vamos a poner entonces el jueves es 29 29 a las vamos a poner 22 horas yo me acabo de meter el profe de hecho al aula y sale que puedo editar la entrega ah perfecto super sí puedo cambiar la planificación así me gusta gente proactiva al tiro de revisos ya listo entonces está ajustado para que ustedes puedan contrastar esto es lo que tienen junto con su rubro ya entonces lo que me quedaba hoy día y que no lo alcancé a incorporar en la veja anterior era lo que tenía que ver con los contenidos actitudinales ya entonces voy a referirme a eso hoy día porque ya a partir del próximo ejercicio de planificación ustedes tienen que indicarlos y lo otro mientras se me descarga es que ahora sí necesito cierto que se haya actualizado el documento de las duplas el drive de duplas porque la siguiente planificación es una planificación que emerge del contexto de las prácticas entonces este drive todavía está activo y mírese a ver si ah mira ya en casa Montessori tengo varias estudiantes prácticas en casa Montessori también ya el Winter Hill tenemos ahí por ejemplo el Rubén y la Danae todavía ahí ya deben tener su centro de práctica por lo tanto edítenlo Matías Marcos y David no tienen todavía puesto su centro de práctica está Colegio Alto Monte está el Winter Hill está el Casa Montessori está la Agustín Eduard Escuela Villamonte esa no la conozco ahí el Bruno y el Hernando no tienen puesta su centro de práctica después está el Instituto Marítimo acá Javier y Valentina tampoco lo tienen puesto la Constanza tenía la práctica cursada Colegio Juanita Fernández el Friendly acá Nicolás Palacios y Cris tampoco lo tienen todavía puesto después el Liceo Benjamín Vicuña Maquena Dante Ian y Marco estaban por determinar en ese último momento lo mismo la Fofía Javier y Andrea Payacar la Catalina la Valentina y la Josefa y la Anaí que dice no tengo Anaí ya tienes Anaí estás por ahí y acá tengo a mis estudiantes de castellano ya y luego la Catalina Cortés Juanita Fernández eh profe dígame es que una compañera preguntó si estaba ahora compartiendo pantalla porque no estamos viendo la lista y la Anaí también comentó algo para que lo ya muchas gracias estaba compartiendo pantalla no sé qué pasó ya a ver hola yo no tengo nota en el condiado eso ya lo había leído profesora está compartiendo pantalla no qué pasa si mi compañera de práctica no está en este ramo yo no tomé práctica este semestre por si acaso ah ya Anaí tú no tomaste práctica Nicolás tu compañera de práctica no está bueno ahora donde empiezan a aparecer estos elementos ahora voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que yo estaba viendo aquí está ven su compañera de práctica su dupla esa situación no me había tocado nunca voy a mirar más situaciones yo tampoco estoy en práctica no si yo sé que hay quienes no están con práctica para mí no es problema quienes no están con práctica porque en ese caso cierto funcionamos con a partir de un caso no hay problema más problemático es el caso cierto de quien está en práctica pero bueno no importa lo vamos a resolver todos los casos son no sé si mi compañera está en este curso la Francisca Figueroa quienes tengan todas esas dudas se pueden quedar al final de la clase ya y quienes no se inscribieron aquí por ejemplo Matías Marco y David hay alguno de ustedes aquí como sesión de espiritismo estarán aquí manifiesten no está ninguno de los tres acá Bruno Bruno tú estabas Bruno y Orlando si profe recién edité el documento así que quizás podría abrir ese documento donde se puede editar hay gente que también ya notó su colegio ya maravilloso apareció entonces aquí el liceo bicentenario Manuel de Salas ahí veo movimiento colegio Murialdo ese no lo había visto y la Paula Paula Zavala puse hace dos minutos en el chat que no tenía práctica ah ya no tiene práctica póngame aquí si no tiene práctica que se una mi grupo para los que no tenemos práctica creo que somos poquitos ya oh que buena idea ¿quién dijo eso? ¿quién dijo quién fue ¿quién dijo eso? ahí 14 ya super muy buena idea entonces yo les doy una situación les doy una situación y ustedes buscan el OAS les doy un curso en el fondo solo me queda aquí este espacio de aquí donde está Matías Marco y David Benjamín y Natalia y todos los demás ya entonces la siguiente planificación se hace en el marco de la práctica estén planificando o no ¿me entienden o no? o sea yo sé que en algunos colegios las planificaciones ya están dadas en algunos otros colegios los profesores les entregaron las planificaciones y ustedes diseñan las actividades en otros colegios tenían que construirlo todo o sea están todas esas realidades ya están todas esas realidades sé que en algunos colegios tienen formatos de planificación que son más bien de tipo listado es decir estos son los contenidos que vamos a ver de acuerdo a los objetivos priorizados en otros están trabajando ¿cierto? con los formatos de planificación clásicos cada uno va a tener para esta segunda planificación una realidad distinta pero y esa realidad ¿cierto? es la que tiene que primar para que sea un ejercicio situado como un ejercicio que tiene una planificación auténtica es decir está conectada con un contexto real por lo tanto eso implica que evidentemente la rúbrica que yo les acabo de mostrar ¿cierto? va a ser una rúbrica va a recibir ajustes va a ser una rúbrica más flexible por cuánto está pensada esta rúbrica en una planificación que tiene todos los elementos típicos de una planificación el O.A la meta de clase el tipo de contenido el inicio desarrollo y cierre el procedimiento evaluativo los indicadores de evaluación ¿ya? la siguiente es un formato distinto de planificación que permite acoger todas estas realidades entonces también hay un cambio en lo que implica la siguiente planificación y esa planificación debiéramos empezar a construirla más o menos en dos semanas más cuando ustedes reciban esta que yo les voy a entregar espero empezar a entregarlas a partir de este fin de semana con observaciones porque sobre esta misma planificación vamos a hacer un ejercicio y de ahí vamos a saltar a la siguiente planificación ¿ya? eso era algo que tenía que explicárselos hoy día ahora voy a volver donde están ustedes voy a dejar de presentar porque ya se está movilizando para mirar el chat la Valentina dice recién puse nuestro colegio gente que no está en práctica el único caso Nicolás que me plantea Nicolás que lo sé que lo hacen privado pero lo planteo aquí es que su compañera de práctica no está en ese ramo bueno planificará usted tomando el contexto no nos hagamos problemas démosle cabida a todas las posibilidades en una asignatura como esta donde siempre se presentan muchos casos distintos gente que está que no está que ya lo cursó que lo va a cursar que tiene la dupla en otro paralelo no hay problema no hay problema para todos los casos vamos a tener soluciones bien entonces actualizada nuestra lista de práctica nos quedaría ver hoy día un tema que me quedó pendiente a mí de la vez pasada y como me urgía que empezáramos el diseño de la práctica lo dejé pendiente que tiene que ver con la incorporación de los contenidos actitudinales voy a avanzar aquí si ustedes recuerdan cuando yo les mostré lo que implicaba trabajar con objetivos de aprendizaje les dije que los objetivos de aprendizaje tenían una lógica tridimensional que tenían tanto el contenido conceptual como el contenido procedimental y la actitud las actitudes es que un profesor o profesora debe intencionar en la sala de clases porque también son objetivos y como objetivos son evaluables ¿ya? entonces si ustedes se fijan en la planificación que ustedes hicieron básicamente trabajaron lo conceptual y lo procedimental pero lo actitudinal no lo revisamos pese a que yo les mostré en las bases curriculares donde estaban y les dije que estaban con letras esto es lo que ustedes recogieron para su planificación y esto es lo que se nos quedó fuera que es la actitud entonces quiero avanzar porque es lo que me quedó pendiente ¿cierto? de mostrarles cuando nosotros trabajamos con actitudes estas actitudes evidentemente tienen que poder evaluarse también y por tanto en la siguiente planificación que ustedes realicen van a tener que buscar e incorporar en su clase mecanismos para evaluar aquellas habilidades contenidos y actitudes que ustedes van a declarar ¿cierto? al inicio de la planificación por ejemplo puede parecer difícil pensar en cómo yo evalúo que un estudiante demuestre respeto ante otras personas realidades o culturas reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida piensen en ese contenido actitudinal en ese objetivo actitudinal y piensen en cómo ustedes profesores los evaluarían ¿qué se les ocurre ahí? transformarlo en un indicador de evaluación convertirlo en una pregunta convertirlo en una opinión formulada por los estudiantes entonces teniendo eso en mente vamos a ir a mirarlo en el currículum escolar esta fue la vuelta que me faltó darme con ustedes la otra vez respecto a las actitudes y no quiero que se me quede pendiente ¿ya? vamos a ir a mirarlo en el currículum escolar vamos a seguir trabajando con primero medio ¿ya? vamos a tomar primero medio vamos a tomar inglés y vamos a tomar primero medio vamos a escoger ¿cierto? ejes y objetivos y vamos a ir al final de ejes y objetivos a las actitudes acá recuerden que hay muchos colegios donde ustedes están haciendo práctica que están trabajando con priorización pero la priorización no deja de lado los objetivos actitudinales vamos a ir a los objetivos actitudinales entonces para primero medio hay cinco objetivos actitudinales que están definidos también como objetivos de aprendizaje esta es manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender y usar el idioma valorando los logros de los demás desarrollar una conciencia cultural o comprensión intercultural demostrando respeto interés y tolerancia por otras culturas por la propia cultura y valorando su aporte al conocimiento demostrar interés por el aprendizaje continuo independiente por parte de un proyecto personal y para contribuir a la sociedad trabajar responsablemente en forma proactiva y colaborativa con una meta común y demostrando respeto por los intereses e ideas de los demás y uso de manera responsable y efectiva de las tecnologías de la comunicación en la obtención de información y creación de texto dando crédito al trabajo de otro mira lo que te están pidiendo o sea te están pidiendo que ellos puedan aprender a referenciar cuando toman trabajo de otras fuentes respetando la propiedad y privacidad de las personas entonces si tú te fijas estos objetivos debiéramos también incorporarlos en el desarrollo de la clase pero de pronto parecen cierto poco concretos en términos de cómo yo los puedo incorporar para eso ¿qué nos sirve? veamos cómo están incorporados ya entonces ahí está el OA ya y bueno lo que lo que muestran en el fondo es el libro para que uno vaya viendo si uno toma el libro cierto y lo descarga uno puede ir viendo cómo estos elementos están siendo incorporados en el libro de primero vamos a mirar vamos a tomar una unidad cualquiera la primera este es el texto del estudiante ya bueno me lo gasto ahí nomás porque están liberadas las primeras ocho páginas del texto ya y lo que uno tiene que ir mirando cierto es dónde están los espacios justamente para la visibilización de estas actitudes dónde están los espacios lamentablemente están liberadas las primeras páginas ya no 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 vamos a poder mirar en detalle pero aquí uno puede ir visibilizando cierto dónde están los espacios la otra alternativa era seguir la ruta anterior que era ir a los programas de estudio a los documentos curriculares a el programa de estudio y observar cierto cómo las actitudes vienen incorporadas en el trabajo entonces vamos a ir directamente a a la primera unidad página 94 para no darnos la vuelta completa página 94 esto yo se los mostré aquí están las actitudes miren quiero que se fijen que las actitudes también tienen indicadores de evaluación por lo tanto en la próxima en el próximo trabajo de planificación uno de los indicadores de evaluación que ustedes tienen que incorporar es justamente un indicador actitudinal entonces acá vinculado a esta unidad mira todo el trabajo que hay con las actitudes están todos los indicadores de evaluación acá acá está la visión global de las unidades acá están los actitudinales y si tú te fijas por ejemplo la unidad 4 privilegia el trabajo con estos objetivos actitudinales el A y el B en cambio la unidad 3 el B y el C y luego te dice cierto cómo tú puedes incorporarlos a partir de indicadores de evaluación entonces por ejemplo el OAA es el primer objetivo actitudinal dice manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma valorando a la vez los logros de los demás y esto cierto está puesto con los siguientes indicadores participan activamente en clases contribuyendo con sugerencias ideas opiniones y preguntas persisten en lograr sus metas a pesar de sus dificultades realizan acciones concretas para lograr sus metas formulan preguntas para clarificar información solicitan y aceptan sugerencias de otros solicitan ayuda del docente y aprenden de error ahora esto de pronto parece imposible de evaluar en cada uno de los estudiantes pero lo importante es que tú puedas hacer que ellos visualicen que un profesor está tanto tirando como los estudiantes aprenden un idioma como cautelando que estas situaciones como la participación la persistencia la la formulación de preguntas ya la solicitud de ayuda también están siendo ciertos elementos que están siendo observados por el docente e incluso esto uno lo puede transformar en una en una pauta de auto-evaluación ya entonces si ustedes si ustedes se fijan ya mira este el B el de conciencia cultural e intercultural mira este indicador reconocen sesgos o prejuicios hacia una cultura ellos reconocen su hijo identifican valores fundamentales o universales identifican puntos de vista diferentes ya que son todas las cosas que se aprenden ¿cierto? en la asignatura de inglés entonces ¿qué es lo importante acá? es no invisibilizar los objetivos de aprendizaje no invisibilizar los objetivos de aprendizaje actitudinales darles una vuelta porque necesito que vayan viendo cómo los incorporamos a partir de su trabajo en las prácticas cómo los empezamos a visualizar a partir de su trabajo en las prácticas y que lo puedan discutir también si es que tienen la posibilidad para los que puedan con sus profesores de o sus profesores mentores vayan vayan y pregúntenle cómo ellos se hacen cargo de los objetivos actitudinales a lo mejor les van a decir miren en tiempos de pandemia con suerte nos podemos hacer cargo de los objetivos de aprendizaje pero no siempre hemos estado en pandemia ya y en algún momento cierto ellos tienen que haber le dado una vuelta a esto y a lo mejor hoy día es más difícil pero en un contexto de antigua normalidad a mí me interesa que ustedes lo pesquisen vayan y pregunten profesor y los actitudinales usted los trabaja los incorpora los trabajó en algún momento se subentienden están implícitos esa esa es una tarea que yo quiero que ustedes me la traigan respondida así oralmente la próxima semana quiero que indaguen cómo los profesores mentores y mentoras de inglés trabajan los contenidos actitudinales porque necesitamos ahora sentarnos a discutir ahí ¿ya? no sé si tienen preguntas sobre aquello ya entonces lo que vamos a hacer ahora es para cerrar la clase de hoy día que tenía todas estas cosas que informarles lo que se nos había quedado afuera los grupos de duplas necesito que ustedes vayan a la encuesta en el aula les he dejado una encuesta miren dónde está el aula déjenme volver a compartir en la pantalla pero al final de de la sesión de hoy día ustedes se van a encontrar con una encuesta está al final dice acá dice encuesta posterior al ejercicio 1 de planificación necesito que la contesten porque solo en la medida que ustedes la contesten yo voy a poder retroalimentar aquellas cosas en las que ustedes se sienten todavía muy débiles porque lo típico de un estudiante que cursa planificación es que termina el curso y se quedó con un montón de dudas sin resolver y yo necesito que ustedes las vayan a resolver es una encuesta muy simple la mayoría son preguntas dicotómicas dice comprendo la estructura de las bases curriculares y puedo emplearlas para planificar revisé los programas de estudio puedo emplearlos para planificar o sea se manejan con los programas de estudio entendieron la lógica entiendo la estructura tridimensional de un objetivo de aprendizaje puedo identificar el contenido conceptual del procedimental en un objetivo de aprendizaje ya comprendo cómo se articula el contenido actitudinal en el diseño de una planificación sé cómo integrar los indicadores de evaluación en el diseño de una planificación pude estructurar sin dificultades una clase considerando una estructura canónica inicio desarrollo y cierre pude establecer sin dificultades la meta de clase y en la planificación y aquí pueden marcar todas las que quieran incorporamos actividades para la movilización del conocimiento previo empleamos estrategias propias de la disciplina para acceder al conocimiento y trabajar con habilidades incorporamos actividades que tributaran a los indicadores de evaluación es decir esta actividad nos va a permitir el monitoreo de ese indicador de evaluación hicieron eso incorporamos al menos un procedimiento de evaluación formativa incorporamos estrategias de sistematización metacognitiva y metalingüística es decir fueron buscando que los estudiantes dijeran lo que estaban aprendiendo y luego hay un espacio libre para poner observaciones posteriores al ejercicio de planificación a mí todavía no me queda claro fue fácil fue difícil porque me gustaría que volviera a explicar tal cosa ¿ya? y esto tienen que hacerlo ojalá ahora entonces yo ahora los voy a dejar para que ustedes puedan desconectarse de la clase e ir al aula a pinchar la encuesta y solo se quedan conmigo aquí quienes tienen alguna duda que quieran resolver de manera personal así que el resto puede ahora ir a la y desconectarse de la clase nos volvemos a encontrar mañana para contestar la encuesta así que empiecen a desconectarse nomás ¿quién se va a quedar conmigo? chao profe cuídese chao nos vemos mañana chao profe chao ¿quién se queda conmigo? chao tengo una consulta sí dígame pero es más debido a la encuesta no puedo no puedo entrar a la encuesta no te creo creo que es por causa de que mi correo no está todavía puesto como sistema oficial en la universidad en mi correo ian.volvarana arroba gmail punto co y está puesta en está puesta en la aula como tal pero pero creo que aquí en el cuestionario está solicitando el de PUCB no si lo dejé abierto para cualquier correo espérate te lo voy a te lo voy a enviar personalmente espérame un poquito ya déjame entrar a los formularios 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 y lo invito para que pueda entrar ¿dónde están los formularios? acá a ver veamos entonces te lo voy a enviar por correo para ya ian.volvarana así es gmail.com incluir formulario en el correo que requiere confirmación seguro que quiere abrir este formulario si quiero aceptar ya ahí se fue vale voy a ver si puedo si ahora se puedo rellenarlo gracias profe ya listo ahora si cuida ese profe que tengo un buen día de nada muchas gracias por todo de nada adiós ya sigo con Madeleine Madeleine tengo clarísimo que tuvimos problemas de compatibilidad entre el archivo en el que pusiste tu prueba y lo que yo pude abrir como Word tu Word y mi Word entraron en conflicto sí profe lo que pasa es que hoy me di cuenta que yo estaba enviando los trabajos desde un table y con otro ramo me pasó exactamente lo mismo entonces pero usted no pudo ver mi documento no sí yo sé que lo hiciste desde un table si yo lo tengo claro yo no me hago problema lo que hice fue tomar lo que tú me mandaste y yo lo pegué en un Word pero la imagen se me se me descompagina me aparecen solo las palabras pero no aparece la imagen entonces ¿qué te propongo? tómale a tu tablet ¿tienes celular? no es que ahora estaba tratando de pasarlo a un computador es que el computador está muy malo es muy lento tranquila pero escúchame escúchame Madeleine ¿tienes celular? sí tómale una foto con tu celular a la tablet donde está el esquema ya ok y sube o me mandas por correo porque ya cerró el mandale por correo la foto y yo cargo la foto y la pego en tu prueba ¿ya? y puedo evaluar porque tengo los demás evaluados me falta eso nomás no te confío toma la foto y mándamela al correo ya enseguida lo hago listo muchas gracias de nada ya Nicolás hola profe hola ahora sí lo que pasa es que claro como le conté mi compañera no está en este ramo es porque ella va en otro año es de otra generación y ella ya creo que cursó este ramo ya ¿dónde estás haciendo tu práctica Nicolás? en el liceo Benjamín Vicuña ahí actualice el drive por cualquier cosa pero el liceo Benjamín Vicuña tiene formato clásico de planificación ellos planifican con el formato ellos planifican claro sí lo que pasa es que sí ellos están planificando pero en ese sentido es que hay hay como una porque hay ciertas clases que están como en nivelación entonces no es como una digamos una planificación convencional así como que presentan contenido o algo así están por ejemplo ocupando plataformas como Duolingo o ese tipo de cosas para nivelar a los estudiantes y por ahora lo que se ha dejado entrever es que son un poco muy generales en las clases están como muy orientadas muy 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 orientadas como decirle que hay una planificación como tal no ¿qué te parece a ti que estén usando Duolingo? en lo personal siento que es un poco o sea entendiendo bien el contexto de que hay alumnos que vienen desde otros contextos está como relativamente bien porque no pueden acceder a otros el profe no puede hacer una nivelación presencial ni tampoco una nivelación así como más general porque tiene que ocupar una plataforma que le facilite eso lo malo sí es que el feedback que se entrega es pobre y que los alumnos pueden desarrollar otro tipo de malas costumbres pero eso profe ya me parecía súper interesante que me lo comentaras porque claro yo conozco Duolingo y sé que para muchos profesores de inglés no es el recurso más apropiado pese a que hoy día los contextos nos hacen que en realidad estemos echando mano de lo que hay digamos y el Duolingo es fácil de acceder y tal y qué sé yo ya mira ¿qué podemos hacer en tu caso? ¿tú estás a cargo de algún curso? ¿qué curso te asignaron para la práctica? me asignaron un primero medio ya un primero medio entonces esperemos mira todavía tenemos dos semanas por delante para que ustedes afiancen el trabajo en los centros de práctica pues deben llevar con suerte tres semanas más o menos ¿no? de práctica como si no deben llevar tres semanas de práctica entonces vamos a esperar por eso yo estoy esperando que sea más o menos la quinta semana de práctica y planificarás para la realidad de tu colegio ¿ya? vas a planificar para la realidad de tu colegio y la realidad es que en este colegio estamos usando Duolingo ¿cierto? tú lo pondrás en términos de explicar qué cosas de Duolingo bajo qué objetivos priorizados cabe el que se ocupe ¿cierto? un recurso como este en una planificación sencilla que se adapte a los lineamientos del colegio yo no te voy a pedir que planifiques desde cero algo que no está ocurriendo en tu práctica ¿ya? lo que yo quiero aquí ahora es recoger una foto de la realidad de cómo los colegios están planificados sea lo que sea a lo que le estés llamando planificación ¿ok? entonces si llegada las dos semanas más allá tú todavía no te haces de un formato o tu profe mentor o profe mentora no te pasa un formato entre los dos podemos armar un esqueleto que te permita poner allí ¿cierto? lo que se está haciendo y sin de la problemática ok sí lo que pasa es que en esa tenía como una cierta duda porque por ejemplo en el caso de Javiera Javiera tampoco tiene a su compañera dentro del curso entonces si la Javi quiere comentarle algo sobre eso como hola profe sí lo mismo que el Nico mi pareja de práctica está en otro paralelo porque le choca este porque la Vale va en el mismo año que yo pero se atrasó con algunos ramos entonces no pudo tomar este porque le chocaba con el niño yo también tengo el mismo caso mi compañera mi pareja de práctica está en el otro paralelo de este ramo bueno y no sé en qué irán en el otro paralelo de este ramo no tengo muy claro en qué tipo de planificación irán no sé si ellos la han comentado porque si no planifican no en dupla pues planificarán solos para esta vuelta harán el ejercicio solos no nos hagamos problemas Javier a tú si tu compañera está en el otro paralelo no forcemos en que tú te juntes con ella para calzar un trabajo para acá ya porque ella debe tener mucho con sus cosas allá entonces planifican solos ya no hay problema ya listo muchas gracias muchas gracias chao